Hola, hola, buenas, buenas. Bienvenidos ya en este su canal. En esta oportunidad les traigo un video un tanto teórico, pues debido a que hace unos días fue un accidente, entonces eso no me permite a mí estar en el campo de trabajo, pero eso no significa que yo esté alejado de este proyecto, ¿verdad? Entonces, este video consiste en cuanto a un tema un poco extenso, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo de por el lado residencial, ¿verdad? Porque el video se llama A qué profundidad debo difundir mis zapatas, ¿verdad? Entonces, para esto, pues como les decía, el tema es muy extenso, pero tomemos en cuenta solo el área residencial, porque el tema es muy extenso, ¿verdad? Porque si hablamos de una zapata para una casa, es muy diferente a hablar ya de una zapata de un cimiento para un edificio, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a hablar solo de un tema solo para un cimiento de una casa, ¿verdad? Máxime de dos, tres niveles, ¿verdad? Porque ya de ahí para arriba, pues ya es otro, ya es un poco más extenso el tema, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la parte de la tierra, ¿verdad? Entonces, porque para poder tener un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo tenemos que hacer nuestra zapata, el punto primero sería, ¿verdad? De conocer el suelo, ¿verdad? El suelo donde vamos a edificar nuestra construcción, ¿verdad? Entonces, para empezar tenemos que limpiar, ¿verdad? Como primer punto es limpiar, ¿verdad? No importa si el área donde vamos a trabajar es campo o hay pasto o es una especie de terreno abandonado, un terreno baldío, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar, ¿verdad? Entonces, ya seguidamente lo que tenemos que hacer es conocer el suelo, conocer el suelo, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender la profundidad que vamos a darle a nuestra zapata, ¿verdad? Ese es uno, ¿verdad? Ese es uno porque el otro punto sería de saber que para cuánto, si es para un nivel, para dos niveles o para tres, ¿verdad? La construcción. Entonces, si la construcción fuera para un solo nivel, ¿verdad? Hablemos de terraza, una terraza o una rosa de concreto, pero si el cliente nos pide que va a ser solo de un solo nivel, entonces lo que tenemos que hacer es, como ya dije, conocer nuestro suelo. Ya teniendo nuestro suelo conocido, si la tierra es dura, porque también vamos a encontrar suelos rústicos, suelos macizos o también vamos a encontrar suelos blandos, ¿verdad? Tal vez solo vamos a encontrar arena, entonces de eso pues va a depender mucho, ¿verdad? Entonces, como ya dije, si la edificación es para un solo nivel, ¿verdad? Entonces no vamos a tener mucho problema en cuanto a la profundidad porque entonces no va a ser mucho. No va a ser mucho la, como dijera yo, no va a ser mucho el trabajo encontrar la profundidad necesaria, ¿verdad? Entonces podemos partir, como ya dije, si el suelo es muy, si nuestro suelo, nuestra tierra, nuestra, donde vamos a construir es tierra dura, entonces bastará, ¿verdad? Como le digo, bastará con máximo 60 centímetros a 80 centímetros de profundidad. A partir de ahí podemos darle un grosor a nuestra zapata, ¿verdad? 25, 30 centímetros de concreto, ¿verdad? Al grosor de la zapata. ¿Por qué? Porque si vamos a profundizar demasiado y la construcción es para un solo nivel, entonces no vamos a estar gastando, haciéndole gastar a nuestro cliente, ¿verdad? Vamos a estar haciéndole gastar a nuestro cliente un material que nos puede servir más adelante, para ejemplo, para fundir columnas, para, para, hablando de concreto, ¿verdad? Concreto. Vamos a estar haciéndole gastar a nuestro cliente por gusto. Entonces lo que podemos hacer es, es darle un máximo de 60 centímetros a 80, ¿verdad? Dependiendo, como ya dije, esto si es, el suelo es firme, ¿verdad? Si el suelo es firme, podemos darle hasta 80 centímetros, ¿verdad? Porque como ya dije, no, vamos a estar haciendo trabajo, tanto uno como constructor, va a estar haciendo trabajo por gusto, y a nuestro cliente le vamos a estar haciéndole gastar, dinero, ¿verdad? Material que no, no vale la pena estar gastando, ¿verdad? Pero, como ya dije, si es para un solo nivel, y si la tierra es firme, ¿verdad? Porque no es solo de decir, bueno, yo he visto que así lo hacen, ¿verdad? Porque no se trata de eso, una construcción, no se trata de estar adivinando, ni mucho menos jugar, ¿verdad? Con la vida de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces tenemos que entender claro lo que estamos haciendo, porque de lo contrario, pues no estamos haciendo nada productivo, ¿verdad? Porque entonces estamos poniendo en peligro la vida de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, como ya dije, en primer lugar, si el suelo es firme, 60 a 80 centímetros de excavación, más 25 a 30 centímetros de grosor de concreto, ¿verdad? Para nuestra zapata, para una edificación de un nivel, ¿verdad? Entonces, como ya dije, si el suelo es firme, una pequeña observación, ¿verdad? Un pequeño paréntesis puedo decir yo, que este video es, como ya dije, es un, es una guía, es una guía, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que así háganlo, que así lo tienen que hacer, ¿por qué? Porque en diferente región, en diferente país, hay normas diferentes de construcción, entonces, esto es lo que yo les estoy diciendo, es para, para el sector donde yo vivo, ¿verdad? Que es aquí en Guatemala, en la meseta central del país, ¿verdad? Entonces, porque también aquí en Guatemala hay diferentes regiones, ¿verdad? Donde partes, donde hablamos de la costa, de la costa, pues ahí es arenoso, ¿verdad? Si hablamos del, del, del Caribe, ahí hay, hay regiones donde es mucha piedra, o sea, si, no le vamos a poder dar mucha profundidad a las, a la excavación, ¿verdad? Porque ahí solo hay piedra, entonces, es otra manera, otra construcción, que la verdad que vamos a ver más adelante, en otro video, ¿verdad? Y entonces igual está la reacción occidente de nuestro país, que también es, es un poco, es diferente la tierra, ¿verdad? Entonces, como ya dije, esto es, esto va a ir dependiendo de cada región de donde nos ubiquemos, ¿verdad? Porque como ya le dije, esto es, esto que yo estoy hablando, es donde yo no he trabajado más, que es la meseta central de mi país, ¿verdad? Entonces, porque aquí la tierra, pues, partes es un poco firme, partes es dura, es donde, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, es donde es como vamos a construir, ¿verdad? Entonces, yo creo que quede muy claro, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que vamos a jugar con la vida de nuestros clientes, ¿verdad? Supongamos que vamos a construir el suelo arenoso, o sea, tenemos que tener muchos, muchos puntos importantes, ¿verdad? Para poder construir el suelo arenoso, ¿verdad? Tenemos que ver el tamaño de nuestras zapatas, ¿verdad? Porque eso es otro, ese es otro punto, ¿verdad? Porque también lo vamos a ver en otro video, ¿verdad? El tamaño de nuestras zapatas, ¿por qué? Porque una cosa es la profundidad y otra cosa es el tamaño de las zapatas, porque no podemos meter, por ejemplo, ¿verdad? No podemos meter una zapata de un metro por un metro, por ejemplo, para una edificación de un nivel, ¿por qué? Porque es demasiado y tampoco lo podemos profundizar tanto, porque, como ya dije, es el día a gastar, hacer gastar a nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, como ya dije, tenemos que ver muchas, hay que ver muchos puntos a la hora de construir, ¿verdad? Entonces, como repito, punto número uno, si nuestro suelo es firme, ¿verdad? Si nuestro suelo es firme, es entre 60 y 80 centímetros de excavación de zanja, más 25 a 30 centímetros de grosor de concreto para nuestra zapata, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues ya veremos, ¿verdad? O sea, ya podemos fundir nuestra zapata para edificación de un nivel de terraza, ¿verdad? Ese es el punto. El punto número dos sería de que, si la edificación es para todos niveles, ¿verdad? Entonces, ahí ya hizo otro, como ya dije, ya hizo otro poquito, ¿verdad? Ya sería cuestión de, como ya dije, estudiar el suelo, ¿verdad? Ver el terreno y, entonces, ya podemos hablar de que podemos darle un poquito más de profundidad. Hablemos de unos, hablemos de unos, un metro veinte aproximadamente, ¿verdad? Como ya dije, todo va a depender de nuestro suelo y de nuestra condición, ¿verdad? De trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces el cliente también, ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo muy grande. Entonces, podemos darle el punto, podemos hacer nuestras columnas a la medida básica, por decirlo así, a la medida mínima. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de decir, bueno, metámosle hierro de cinco octavos, no hierro número seis. Sí, está magnífico, está perfecto. Pero, también podemos hacer un presupuesto de material en cuanto al bolsillo de nuestro cliente, ¿verdad? Ahora, si nuestro cliente dijera, bueno, no hay pena, démosle lo mejor que hay, entonces, podemos decirle, bueno, mire, esto le va a alcanzar para cuatro o cinco niveles, ¿verdad? Pero, si no, entonces, también tenemos que ser conscientes por ese lado, ¿verdad? Entonces, como ya dije, para una casita, una casa presidencial, que quede claro, para, ¿verdad? Sería de dos niveles, podemos ver que podemos darle uno veinte a uno cuarenta, ¿verdad? Porque, como ya dije, dependiendo de la profundidad, depende del suelo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de suelo. Pero, como ya dije, donde la tierra es firme, es donde la tierra es su cosa, como ya dije, no se va a poder, no se va a poder. Entonces, ¿por qué? Porque, por más que le demos, aunque pongamos a trabajar a una máquina, va a ser muy complicado y va a ser muy costoso en cuanto a mano de obra y dinero, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer, como ya dije, es, si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, yo creo que, como todos, ¿verdad?, todos hemos pasado por ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Yo también sigo aprendiendo mucho, hay muchas cosas que yo también estoy aprendiendo, ¿verdad?, aún, ¿verdad? Yo creo que podíamos abocarnos a alguien, ¿verdad?, a alguien que, bueno, podemos decir, ¿verdad?, que nos pueda colaborar con ciertos datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, porque ya dije, ¿verdad?, que no todo en esta vida, uno nunca termina de aprender, ¿verdad?, uno nunca termina de aprender de cómo hacerlo, ¿verdad? Porque, sino que van a haber momentos en los que realmente vamos a necesitar de alguien más, ¿verdad?, tal vez alguien más experimentado en el área, ¿verdad?, porque a veces se nos olvida, ¿verdad?, se nos olvida de que también somos seres humanos y de que necesitamos de los demás, ¿verdad?, entonces, como ya dije, si no estamos seguros de lo que estamos haciendo o tenemos duda, ¿verdad?, porque, como ya dije, no somos perfectos, ¿verdad?, entonces, lo más conveniente sería de buscar ayuda, ya sea un familiar, un amigo, ¿verdad?, o un compañero de trabajo, que consideremos que nos pueda ayudar, porque tampoco le vamos a pedir ayuda a alguien que tal vez se está aprendiendo, ¿verdad?, no, tenemos que buscar una ayuda que realmente nos pueda colaborar, ¿verdad?, entonces, como ya dije, esto es, este video es como un punto de partida, ¿verdad?, para poder decir, bueno, hagamos, voy a, quiero hacer mi casa, pero, bueno, la loguín me está diciendo tanto de profundidad, pero no, ¿verdad?, entonces, mejor, como ya dije, este video es como un punto de partida para los que quieren construir su casa o para los que, como ya dije, están aprendiendo también, ¿verdad?, porque igual a mí me costó en un principio, yo no es que ya, ya nací aprendido, ya nací con el conocimiento, ¿verdad?, como ya dije, yo todavía sigo aprendiendo mucho, entonces, como ya les dije, ¿verdad?, entonces, todo es aprendido, entonces, lo más conveniente, ¿verdad?, es que si no estamos seguros, mejor a lo mejor pidamos asesoría, que nada nos cuesta, ¿verdad?, entonces, espero, ¿verdad?, que este video les ayude en algo, ¿verdad?, porque como ya dije, pues, de que tal vez no soy el mejor en esto, ¿verdad?, pero estoy aprendiendo, como ya dije, a mí me gusta aprender, entonces, yo todos los días leo, investigo, averigo, entonces, ¿verdad?, entonces, espero poderles haber ayudado en algo, y como ya dije, y si tienen alguna duda, pues, tal vez aquí no, en este momento, pues, tal vez no lo pude exponer, ¿verdad?, como tal, entonces, pero ahí están los comentarios, ¿verdad?, pues, por favor, si tienen alguna duda o decirme algo también, ¿verdad?, o alguna corrección, pues, como ya dije, pueden dejarlo en los comentarios, porque como ya dije, yo también estoy aprendiendo, día con día, no es que no tenga experiencia en el área, pues, no, no es eso, sino que, como ya dije, todos los días aprendemos un método nuevo de trabajo, todos los días, pues, hay materiales nuevos, ¿verdad?, ahora hay mucho material prefabricado, ¿verdad?, no es como hace muchos años, ¿verdad?, entonces, de esa misma manera, como va cambiando la tecnología, va cambiando los materiales, entonces, hay nuevas fórmulas de trabajo, entonces, ahí tenemos que irnos, nosotros también tenemos que ir detrás de eso, ¿verdad?, con todo ese cambio, ¿verdad?, entonces, como ya dije, si alguien tiene algo más que aportar a este video, pues, es bienvenido, ¿verdad?, todo es bienvenido, y para terminar, quiero recordarles, a los que no se han suscrito, que se suscriban, ¿verdad?, que se suscriban, y, porque, como ya estaré haciendo nuevos videos, como decir, pues, por mi accidente que tuve, pues, estuve un poco ausente, pero, ahorita ya estoy haciendo mi mejor esfuerzo, entonces, nuestro siguiente video, ¿verdad?, que voy a estar haciendo en los próximos días, será el tipo de cimiento, ¿verdad?, ahorita acabamos de hablar de la profundidad de una zapata, ¿verdad?, entonces, como ya dije, espero haberles ayudado, en el siguiente video, vamos a, les voy a comentar, ¿verdad?, les vamos a platicar de los tipos de cimientos, ¿verdad?, porque también hay varios tipos de cimientos, ¿verdad?, cómo lo podemos hacer, cuál es, ¿verdad?, la mejor manera, o por lo menos la manera en que yo lo he trabajado, ¿verdad?, y yo sé que, y espero, ¿verdad?, que les pueda ayudar en algo, y como ya les dije, no, no, si los que no se han suscrito, suscríbanse, que también con eso me ayudan bastante, ¿verdad?, entonces, y también denle like a los videos, tengo una serie de videos también ahí en, cargados, ¿verdad?, entonces pueden revisar mi, pueden revisar mi, el canal, ¿verdad?, ahí está la más serie de videos, ¿verdad?, tal vez no es, no es mucho, ¿verdad?, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, como ya les dije, suscríbanse, que también me ayudan bastante, denle like a los videos, denle like a este video, compártanlo también, ¿verdad?, compártanlo también, y no olviden que todo es aprendido en esta vida, nadie nace sabiendo, no hay cosa que no podamos aprender, todo es aprendido, si queremos, ¿verdad?, porque a veces decimos, ¿verdad?, que es aprendido, ¿verdad?, lleva un proceso, lleva un tiempo, porque nadie es perfecto, saludos, hasta la próxima.